Buenas noches, Cartagena. ¿Cómo habéis reído con los chistes de Murcia, eh, hijo de puta? ¿Hay algún murciano aquí que se atreva a decirlo? He visto por ahí a uno que es de Alicante, levanta la mano. Te entiendo, me daría más vergüenza aún decir que soy de Alicante. Qué bonito, qué bien me han presentado, ¿verdad? Han sido muy bonicos, ¿no? ¿Sí o no? Jolín, la verdad es que estoy muy contenta porque a veces me presentan de unas formas más feas que yo que soy una señorita, pues me asusto y no me parece bien. El otro día voy a actuar a un sitio y me dice un señor, si quieres te presento, yo, pues venga, preséntame. Y se sube el señor en el escenario y empieza, y ahora con vosotros una cómica guapa, dice, pero guapa, 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 guapa Voy a empezar con mi parte del texto, quiero recordaros una cosa, ¿vale? Ya sabéis que todo esto es ficción, es broma, es todo mentira, como la homeopatía. Me gusta porque hay gente que dice, a mí la homeopatía me cura, porque no estás enfermo. Soy de Murcia, lo reconozco, no me avergüece decirlo. Soy de Murcia y ¿os habéis dado cuenta que en Murcia somos la nueva Lepe? ¿En Cartagena también os pasa o solo a los de Murcia? Dijeron ellos. No, pues estoy enfadada, porque una cosa son los chistes, pero otra cosa es lo que te pasa luego en la vida real. Que el otro día estoy ahí en un escenario en Madrid y digo, hola, buenas noches, ¿qué tal? Soy Raquel Sastre de Murcia y empiezan ahí los madrileños, ay, de Murcia, qué paleta, ¿no? Que me quedo así y digo, eh, madrileños, digo, los de Murcia seremos unos paletos, pero Belén Esteban es obra vuestra. Tío, no, en serio, ya empiezo a molestarme, empiezo a molestarme, porque vas a cualquier sitio, ¿no? De fuera de la región y ya enseguida la gente, eh, eres de Murcia, eres de Murcia, has hecho pijo huevo, pico esquina. Digo, tú gilipollas, ¿verdad? Tío, que los que somos de Murcia o de Cartagena nos vamos por ahí a la gente diciendo, eres madrileño, eres madrileño, es que es que la parranquilla, ¿sabes? Y empezamos, eres sevillano, eres sellano, eres, eres, sí, está mi arte. Y empezamos, eres valenciano, eres valenciano. Como veis, el humor es ficción, porque en Valencia no saben lo que es la coca de verdad. Hay cosas, lo campano, lo campano. Me encanta venir a Cartagena en tren porque me encanta ver lo campano desde la ventana, todo tan nevado. Hay cosas, hay cosas que me gustan de Cartagena, me gustan muchísimo, lo reconozco, de verdad. ¿Sabéis lo que me gusta, por ejemplo, de Cartagena? Que hay una comparación con los catalanes. ¿Habéis visto qué majos eran estos tres? Para mí son cartageneros descafeinaos. No, no, lo digo en serio, porque los cartageneros los tenéis bien puestos. Yo siempre he pensado, con un par, iban los catalanes. No, 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 los cartageneros. Los cartageneros las tenéis bien puestas. Me gusta mogollón. Y me gusta que exportáis cosas al resto de España, al resto del mundo. Por ejemplo, el café, el asiático, que lo conoce todo el mundo, me encanta. Pero no solo el asiático, ¿eh? ¿Sabéis cuáles son las Nespresso? El George Clooney. Vosotros también tenéis a vuestro George Clooney del café aquí en Cartagena, ¿eh? Me encanta porque el otro día estaba yo en un tren y dije, venga, sírveme un café cartagenero. Y me dijeron, ¿un asiático? Digo, no, uno como el que le sirve el George Clooney cartagenero a los ciudadanos, cortito. Cómo me gusta, cómo me gusta ir en tren, ¿eh? Cartagena, madre mía, Cartagena, Madrid. ¿Hay montaña el talgo, Cartagena, Madrid? La verdad es que luego llegamos en esa cosa tocha y es normal que la gente se piense que aquí somos poco más que gente con araos. Pero se olvidan que en la región de Murcia, Juan de la Cierva inventó el autogiro. Que aquí en Cartagena, Isaac Peral, en 1888, inventó el submarino. En el mismo año en el que pusieron el talgo Cartagena, amor de Madrid. Que a ver, yo no digo que el talgo Cartagena, Madrid sea viejo, pero yo he visto en un vagón una pintada que ponía Jordi Hurtado en 1905. Madre mía, cómo odio montar en tren. El otro día dije, venga, voy a hacer un esfuerzo. Me voy a ir en tren con mi hijo y aprovecho que vamos a Madrid, digo, y le voy explicando los deberes. Madre mía, el amor hermoso. 13 años tiene. ¿Tenéis hijos con 13 años aquí? Levantad la mano. Un abrazo para todos vosotros. Ecuaciones de primer grado, dije, estos son Cartagena, Madrid, 25 horas. Digo, seguro que consigo explicárselo. Mira, qué desastre, qué desastre. Yo estaba pensando ya desesperar porque no llegaba a entender las puñeteras ecuaciones de primer grado. Y estaba diciendo, digo, mira, no lo tiro por la ventana porque a la velocidad que va no se hace nada. Llega un momento en que se desespera y se me pone chulo. Dice, ¿para qué quiero yo aprender ecuaciones? Y le dice, me dice, ¿por qué me pega, tío? Para despejarte la incógnita. Qué tonto está. Y ya, si vamos de Cartagena a Barcelona, corredor mediterráneo, ahora mismo el corredor de la muerte. No, en serio. Que de Cartagena a Castellón para en cada pueblo y de Castellón a Barcelona en cada peaje. Qué horror, qué horror de tren, qué horror de tren. Una vez me monté en el tren, en el vagón silencio y me di cuenta que era muy peligroso. Muy peligroso. Porque tú estás hablando en el vagón silencio y te escucha todo el mundo. Y estaba hablando por teléfono con la típica persona, ¿nunca habéis estado así tan, tan, tan enamorados? No los que estéis casados, quiero decir. Hay más de uno diciendo, no, si yo estoy enamorado de mi mujer. Y la otra diciendo, ¿y yo de tu hermano? Y aquí estoy. Bueno, esa típica llamada del chico de tu sueño y estás tú ahí en el vagón de metro, perdón, en el vagón de tren, metro, como si aquí fuera a soterrar algo. De hecho, ¿sabéis cuál es la canción favorita de Santiago el Mayor en Murcia? ¿No? ¿No la conocéis? Seguro que la habéis oído alguna vez. Dicen eso de, por arriba, no, por abajo. Vivo con el miedo a que me multen por esto. Hay cosas que estás tú ahí todo el rato, ¿no? En el vagón diciendo, mira, 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 por fin me llama ese chico de mis sueños, el que estoy todo el rato deseando que me llame y lo coges con ilusión y estás como una idiota, como si todavía tuvieras 14 años diciendo, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú. No cuelgo yo, que entra mi marido. Se había venido conmigo de viaje y ahí a interrumpir, a dar por sacos. Otra vez me lo llevé también a... ¿Habéis visto los trenes estos que llevan vagón privado con cama? Porque van hasta Francia. Un día me lo llevé y dije, venga, vamos a ese esta noche. Y aprovechando que iba a la cafetería a comprar cena, le envié un WhatsApp que ponía, cariño, solo llevo buraquita. Y él me respondió, cariño, solo lleva tilde. La verdad es que es un tío muy raro, un tío muy raro. Yo ya me di cuenta en la noche de boda. La noche de boda llegamos ahí a la habitación del hotel y me dice, cariño, tengo una sorpresa para ti. Digo, ¿me has comprado la Play? Me dice, métete en el baño. Me meto en el baño y cuando salgo me veo a mi recién estrenado marido, totalmente desnudo, había cogido el velo de novia, se la había puesto alrededor del cuerpo, con la liga se había hecho un cinturón y con la espada de cortar la tarta y mi barra roja, la de la vio Calvin Klein, que me había costado 150 euros. Para la boda la había gastado entera en pintar la espada de color rojo. Y se me queda mirando y me dice, me dice, cariño, soy tu Jedi. Dime algo, digo, que te diga algo. Digo, tómate una Viagra y que la fuerza te acompañe. Gracias. Qué bonito de los trenes, qué bonito. El otro día voy a coger el tren a Tocha para venir para Murcia y me dicen que estaban en huelga con servicios mínimos. Digo, mira, como el Rosel. Está bien esto de tener hijos. Si yo te digo que tengo un hijo, ¿os lo habéis creído, no? ¿Y si os digo que tengo tres? ¿Os lo creéis, sí o no? No, es que normalmente la gente no se lo cree. Yo no sé por qué será, es porque todavía parece que soy feliz. Tengo tres hijos. Y la verdad es que nunca he sabido muy bien por qué tengo tres hijos, porque a mí los niños no me gustan, me caen muy mal. Pero les tengo mucha manía. Y mi amigo me lo dice y dice, Raquel, si no te gustan los niños, ¿para qué tuviste a tu hijo? Dios, que yo no sabía que no me gustaba hasta que lo tuve. Vale, pero ¿y la segunda? Digo, la segunda fue culpa del anterior gobierno, ¿me acordáis de aquella oferta irresistible? 2.500 euros por niño. Mira, una puta estafa. Que me acuerdo todavía, me llevo un cabreo. Pues, tengo a la niña, voy a Hacienda, me dan los 2.500 euros y cuando me voy a ir me dice el funcionario, señora, que se deja la niña. Y yo, no, hombre, no, si ya me ha dado los 2.500 euros. Dice, señora, que los 2.500 euros son una ayuda para el cuidado de la niña. Yo, venga ya. No me jodas que me la tengo que quedar. Pues, se me enfada encima el funcionario y empieza, señora, es usted la peor madre que he visto en mi vida, le pese a mandar un asistente a casa. Y yo, sí, por favor, que venga, no te van a limpiar. Pues, viene el asistente a casa y viene a decirme que como si casi me va a quitar a los crios y se lo tuve que explicar. Digo, pues, llévate a la pequeña, que al mayor ya le cogió cariño. Y al final, ¿sabes? Me dijo que no, que a donde tenía que ir era hablar con un psiquiatra, o sea, con un psiquiatra yo, con un psiquiatra, para poder llevarme bien con mi hijo. Y el psiquiatra me dio consejo, me dijo, señora, juegue con los niños, señora, juegue con los niños. Y la verdad es que no fue de puta madre. Los perdí jugando al póker. Joder, vosotros os reís, pues mi marido pilló un cabreo. Empezó, pero ¿cómo has podido hacer eso? Y yo, pues, con una pareja de siete. Lo contento se puso el cura que lo ganó. Hay cosas. Me la he jugado. Hay cosas que molan mucho de tener niños y hay cosas que no molan tanto y es cuando llegan la adolescencia. Levantad la mano a todos los que tenéis hijos adolescentes. En mi impresión, solo me ha pasado a mí o pasan de ser críos maravillosos a gente que no quiere mirarte, no quiere interactuar contigo. Sería más feliz si tú desaparecieras del mapa y como mucho la interacción hay a gritos. Sí, ¿no? O sea, es lo normal en la adolescencia. O sea, yo cuando mi hijo ha empezado con la adolescencia, llamé a mi madre y le dije, mamá, lo siento mucho. Madre mía, qué tontos están, de verdad. Que el otro día se me acerca mi hijo y me dice, mamá, ¿tú sabes que yo tengo flow, tengo style y tengo swag? Digo, ¿y tienes plas? Dice eso que yo... Mira, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Qué horror. Y diréis, ¿por qué os cuento esto? Porque hubo un momento en que yo ya me vi todavía más o menos joven con dos niños adolescentes que ni me miraban todo el rato pasando de mí y todo el rato cabreado y dije, yo quiero un bebé que me quiera. Y me volví a quedar preñada. Y moló, moló, ¿no? Moló porque era muy bonita y tal. Pero hubo un momento que cuando tenía 18 meses empecé a ver que tenía una conducta rara. Por ejemplo, llegaba y te quedabas mirándola, ¿no? Y la niña con 18 meses no hablaba, se pasaba todo el rato aleteando la mano, jugaba a abrir y cerrar las puertas. Y yo la miraba y le decía a mi chico que mi chico es pediatra en un hospital de Cartagena, no diré cuál. No, es que sepáis que es del Santa Lucía. Y yo le decía, digo, cariño, digo, yo a la niña la veo un poquito rara en su conducta. Dice, no, no te preocupes, es como yo de pequeña. Y yo, vamos a llevarla, vamos a llevarla. Y la llevamos al neuropediata y me dice el neuropediata cuando él está viendo, dice, yo creo que la niña tiene autismo. Digo, tú, ¿cómo lo sabes? Dice, pues no te da cuenta que estás todo el rato como ausente, pasa de ti, no habla contigo y como mucho, solo grito. Digo, estamos seguros que es autismo y no que ha empezado con la adolescencia. Me dice, pero tú tranquila, tú tranquila, que parece que es un autismo leve como el de su padre. Digo, venga. Dice, a lo mejor, a lo mejor, en un futuro no desarrolla el lenguaje y tiene discapacidad intelectual. Digo, pues mira, para el Barça. Es guay, es guay. La cuestión es que de pronto empecé a darme cuenta de cosas. Digo, ¿qué razón llevaba el neuropediata? Digo, porque mi chico también tiene esas manías, ¿no? Y entonces llegamos a casa y me di cuenta que la niña, cuando se frustra por su autismo, mueve la mano, que se llama estereotipia. Y entonces me daba cuenta que la niña, cuando estaba cansada, estaba todo el rato con los movimientos repetitivos de la estereotipia y entonces mi marido se pone nervioso y empieza a hacer así. Y entonces tú estás en medio de la casa viéndolo a los dos. La niña pequeña, y mi marido, y la niña, y mi marido, y la niña, y mi marido, y el adolescente. Total. Total, que dije yo, ¿sabéis de quién es la culpa realmente de que yo haya tenido un tercer niño? De mis amigos. ¿Por qué? Porque mis amigos tienen hijos que se portan bien y son bonicos. Tengo una pareja de amigos que tiene un crío que es una delicia, de verdad, una delicia. O sea, tú vas a cualquier sitio, el crío se queda callado, se entra ahí, no se porta mal, y yo decía, yo quiero uno así. Y me quedé embarazada y tuve una cría con autismo que si salimos cualquier día a cenar por un restaurante, mira, en la catedral, ya no nos abren la puerta. Tú entras y mientras llegan mis amigos, se sientan tranquilamente, su hijo se queda ahí quietecico, sentado, sin moverse para nada, la mía con autismo está por toda la catedral haciendo ¡Ahhh! 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 Y claro, yo me pongo nerviosa porque digo, joder, la culpa es vuestra, coño, yo quería un hijo como el vuestro. Pero claro, no podemos tener la suerte de mis colegas de tener un hijo con parálisis cerebral. ¡Buenas noches, Cartagena! ¡Buenas noches!